Llega la gripa aviar Ya viene la peste y otra vez nos vamos a coger con los calzones abajo La gripa aviar se destapó hace unos meses en Bolivia Y en menos de medio año ya ha tocado las aves de corral, las aves silvestres y los mamíferos acuáticos en el sur del continente Ya se registran numerosos casos en Chile, pero han sido muchísimos más en Perú Se supone que la corriente de Humboldt no trae los leones marinos y focas más allá de las costas del Perú Y no llegan a la línea ecuatorial Pero sí se sabe que muchísimas aves que migran hacia el sur en determinados meses del año Y vuelven a hacerlo en la vía contraria al siguiente semestre Pueden transportar el virus a otros territorios que hasta ahora han estado inmunes al flagelo La gripa aviar es una enfermedad que ataca el estómago y los bronquios de las aves Tienen entonces mucho jadeo, tos y diarrea, seguidos por muerte rápida Muchas veces se hinchan la cabeza, el cuello y los ojos Y en otras les aparecen moretes alrededor de las patas y del pescuezo No se ha hecho una socialización masiva de la enfermedad Para que la gente del común y en lo especial los campesinos puedan detectar los casos Pero ya el ICA y las autoridades zoosanitarias de Nariño Detectaron gaviotas en la isla Gorgona con positivo de la enfermedad Y en siete sitios distintos del departamento fronterizo por el Ecuador No se sabe en Colombia de criaderos de aves Ni de gigantescos gallineros que hayan sido infectados Y obligado a sacrificar miles de aves Como se ha sucedido en la Argentina y el Perú Tampoco se conoce de contagios en humanos Que se pueden dar, pues así lo han narrado en la China Y mucho menos que se hayan divulgado alguna cartilla de instrucciones Para atacar inmediatamente los contagios Obviamente la responsabilidad en cuanto a los animales Corresponde al Ministerio de Agricultura y sus institutos Y la de los humanos que puedan contagiarse al Ministerio de Salud Pero como están las cosas en este gobierno Al menos debemos abelgar dudas al respecto de la gripa aviar Esta oportunidad sobre la no última novela de Fernando Vallejo La conjura contra Porque Editada por Alfaguara Y lleva por título este comentario La cantaleta tiene Alzheimer La genialidad narrativa de Fernando Vallejo Lo hizo entronizar a la cantaleta como un género literario Ese acumular palabras y frases Metiéndolas en un armario de sus tías Las rendones Resultaba desde sacrílego hasta delicioso Tenían hilo conductor Estructura de novela tradicional Y amasaban capacidad descriptiva Con habilidad mayúscula Al contar con un dominio absoluto del lenguaje Historias de su familia Imprecaciones contra las mujeres Y herejías contra los salesianos El papa Y la iglesia en general Esta vez Utiliza el mito paisa De la catedral metropolitana En donde Gonzalo Arango y los nadaístas Una vez fueron a comulgar Para salir a botar al piso a las hostias Y volverse en noticia Pero no para mostrar sus garras demoníacas Sino para contarnos Que se suicidó dentro de ella Usando el viejo truco De poner al suicida A recordar su vida Renueva sus blasfemias Y rellena de insultos Nuevamente a su madre Y a todas las mujeres parturientas Acumulando en tal tono Cantidad y velocidad La cantaleta Que se va perdiendo el hilo Y al lector atosigado No le queda más remedio Que aceptar Lo mismo que dice Vallejo En la página 56 De que se trata De un libro efímero Y que las manchitas del olvido Que dice tener regadas En toda su cabeza Si son ciertas En otras palabras La cantaleta Tiene Alzheimer Leerla entonces Resulta cada vez más difícil Para quienes somos Los devotos de Vallejo Porque Para acabar de embargarla La convierte en una versión Cosmológica De Wikipedia Y se pierde En la inmensidad Del espacio Que ha descubierto El telescopio web Hasta cansar al lector Pero su novela Así y todo Es un monumento A la herejía eterna Que profesa su autor Porque En la inmensidad De su vejez Hace ver pequeño El pasado Y permite al narrador Y al que lee Confundirse En el espacio-tiempo Mientras insulta A Einstein Por maribonero Pero su chachara Cantaletosa Se convierte En tal repetición De la repetidera Que lo obliga A confesarse Agotado Igual a quien sea capaz De terminar De leerla Porque como lo repite Vallejo Si no se apura A decir Lo que iba a decir Se le olvida Y no lo dice ¿Qué es lo que iba a decir?